La historia del VIH en Puerto Rico La historia de la enfermedad en la isla se remonta cuando en 1978 el Dr. Javier Morales Ramírez atiende en el Hospital de Veteranos al Primer Cero en Puerto Rico. En 1983 la enfermedad comienza a hacer estragos, contagiando a un alto número de pacientes por transfusiones de sangre. Para el 1985 disminuye la población de hemofílicos, pacientes que fallecían a consecuencia del SIDA. En 1986 comienzan los estudios en la isla utilizando el medicamento AZT. Las investigadoras Eleonor Jiménez y Carmen Zorrilla inician estudios sobre la población neonatal. Uno de los logros de marca mundial ocurrió en 1987. La doctora Carmen Zorrilla logró uno de los avances más destacados a nivel mundial al eliminar la transmisión del virus de madre a infante. Igualmente, en este año, científicos del Recinto de Ciencias Médicas lograron el primer aislamiento del VIH fuera de Estados Unidos y Europa. Gracias a ello se sabe que el VIH-1 no proviene del Rhesus, sino del chimpancé. En 1989 se crean los primeros centros inmunológicos por iniciativa del Dr. Johnny Rullán, así como el programa del SIDA de San Juan y otras entidades. 1990. El salubrista José Vargas Bidot da un paso a un proyecto para educar a pacientes sobre alternativas de tratamiento no tradicionales contra el virus. 1992. Periodo de empoderamiento por el activismo constante de grupos comunitarios para exigir servicios y atención. 1994. Adoptan como política pública para mujeres embarazadas con VIH-Sida el estudio de la doctora Carmen Zorrilla para prevenir la transmisión del virus materno-infantil. 1996. En Puerto Rico se estudian los inhibidores de proteasa, lo que comprueba que se puede prolongar la vida con la utilización de un conjunto de medicamentos. 1997 y 1998. Se aprueba en Puerto Rico la fallida primera vacuna contra la enfermedad. 1999. En 1999 despertó la indignación del país cuando un jurado federal acusó a nueve personas por un monumental fraude al Instituto del SIDA de San Juan que ayudaba a los pacientes con la enfermedad. El Dr. Yamil Koury fue culpable por delitos de conspiración, lavado de dinero y fraude federal. El nuevo siglo trae nuevas esperanzas y una nueva generación en el tratamiento de los pacientes. En junio de 2002, un grupo de jóvenes médicos se unen para formar una de las más importantes asociaciones llamada Médicos Tratantes del VIH en Puerto Rico. 2014. La Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe recibe aprobación de patente para desarrollar un compuesto para tratar el SIDA. 2015. Investigadores del Recinto de Ciencias Médicas estudian la posible creación de nuevos candidatos de lo que podría ser una nueva vacuna contra el VIH en la isla y a nivel mundial, a cargo del Dr. Abel Baerga. Los doctores Agripino Lugo, Carlos León Valiente, Javier Morales y Carlos Ramírez Ronda fueron los primeros galenos que libraron las iniciales luchas contra la epidemia. Dr. Johnny Rullán, responsable de crear las clínicas regionales para atender a pacientes con VIH SIDA en Puerto Rico. Doctora Carmen Zorrilla, logró prevenir que los bebés de madres con VIH nazcan con el virus. Doctor Jorge Santana, distinguido como uno de los principales investigadores en VIH y fue director de la unidad VIH del municipio de San Juan. Doctor José Toro Alfonso, fue director ejecutivo de la Fundación SIDA de Puerto Rico, pionera en buscar alternativas para pacientes con VIH. Padre Francisco García, fundó el primer albergue para pacientes con SIDA en Puerto Rico. El albergue La Providencia operó por años, garantizándoles la dignidad a los enfermos y sus familias. José Colón, uno de los primeros pacientes en organizarse y crear iniciativas para defender a los pacientes del SIDA dentro y fuera del país. Doctora Carmen Feliciano, como secretaria de Salud, le dio participación a los líderes comunitarios y a otras figuras implicadas en brindar servicios a los pacientes con VIH SIDA. Doctor Rafael García Castro, primer investigador sobre el tema de VIH en Puerto Rico, que recibió fondos del Instituto Pasteur. Doctor Lester Rosario, creó el programa de profilácticos a las prostitutas. Doctora Leonor Jiménez, fungió como directora de la unidad de pediatría del Hospital Municipal de San Juan. Asociación de Médicos Tratantes de VIH, ha sido fundamental en las mejoras a la calidad de vida de los pacientes con VIH SIDA. Doctora Leonor Jiménez, fungió como directora de la unidad de pediatría del Instituto Pasteur. Doctora Leonor Jiménez, fungió como directora de la unidad de pediatría del Instituto Pasteur.